Una bulla, Emiliano, otra bulla, Tomás. Una canción de las mejores salsas escuchadas en el mundo. Mi pueblo natal, pero me dio la gana de traerla y convertirla en vallenato. Estoy acostumbrado a hacerlo. Si cogía la espinita y la que era bolera y la bombín vallenato, ¿cómo que esa también no? ¿Cómo que no? A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allá. Me vienen a mi mente, veo y yo recuerdo. Infancia alegre que nunca olvidaré. Luz de la eterna que al fondo se divisa. No puedo evitar que los ojos se me ha vuelto. No puedo evitar que los ojos se me ha vuelto. ¡Voy! ¡Voy! No sé de pena que al fondo se divisa Y gigantes igual que estrellas en el cielo Y el vino incesante en el viejo trapique El perro terno de todos mis abuelos Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se vean bueno Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se vean bueno Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se vean bueno Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se vean bueno Una bulla que vino éxito, Tomás ¡Qué bonito!